Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Hoy te prometo Yo adoro eterno Amor eterno Ser para siempre Amor eterno Amor eterno Hasta mi final Hasta mi final Todo cambió Todo cambió Cuando te vi Oh De blanco y negro a color Me convertiré Me convertiré El universo El universo El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte Fue perderte Que en tu amor Solamente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir Que todo te di Y no hago explicar Al menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro Al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Solamente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago explicar Pero menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Tiempo contigo 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 Tiempo contigo